Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLM Ops y con el Open Bino Toolkit de Intel y vamos a ver un tema nuevo que se llama Human Action Reconnection y vamos a utilizar para ello Video Transformers. Haremos un experimento de ejecución de uno de estos modelos en la CPU de mi computadora doméstica y bueno, vais a ver cómo es bastante eficiente. Estos modelos, pues el de lo que se trata, pues como podéis entender, es de identificar qué es lo que están haciendo los distintos personajes o distintos actores que aparecen en un vídeo. Tienen muchas utilidades prácticas, pues por ejemplo en la conducción, detectar si un conductor se está quedando dormido o lanzarle un warning de que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, como veréis luego en la demostración, pues por ejemplo no se puede comer o en otros casos, en otros escenarios, por ejemplo detectar si alguien está intentando robar o intentar forzar un coche, todo este tipo de escenarios, sobre todo encaminados al tema de seguridad, aunque no solo, pero bueno, tienen muchas, como os digo, tienen muchísimas utilidades prácticas. Los modelos suelen ser de tipo secuencia to sequence to sequence, que es, entra, tiene un input, bueno, un input que normalmente suele ser un stack de, o una pila de frames, un frames no es más que una imagen, los vídeos no son más que secuencias de imágenes con una relación temporal entre ellos y entonces lo normal es que en estos modelos la entrada es una secuencia de frames y la salida es una secuencia, un texto, una secuencia de caracteres. Entonces, para el entrenamiento de este modelo se suele utilizar uno bastante conocido que se llama Kinetics, que es una serie de vídeos que contienen, bueno, hay tres modelos, los Kinetics 400, 600 y 700, son unos data sets que están compuestos de vídeos que sirven para entrenar este tipo de modelos con 400, 600 o 700 distintas acciones prediseñadas. Han tomado imágenes, pues como veis aquí, una persona haciendo skate, una persona andando, una persona comiendo, una persona secándose el peloto, todo este tipo de acciones, entonces se entrenan los modelos para, como veis aquí, detectar personas, aquí están haciendo una persona, digamos creando un bounding box y detectando una persona que anda en el que vamos a ver hoy, vamos a ver una poniendo etiquetas, pues lo que está haciendo el personaje central del vídeo. Como os digo, tienen bastante utilidad estos vídeos y, perdón, estos modelos, este tipo de modelos y, bueno, hoy vamos a ver una implementación con un modelo que ya está convertido al formato OpenVINO y lo que vamos a hacer es hacer inferencias en la CPU. El modelo es un videotransformer, los videotransformers, como cualquier otro transformer, se basan en los mecanismos de atención y, como veréis en la demostración, pues bueno, los videotransformers tienen dos componentes, uno que trata de capturar la información espacial de la imagen, del frame, y luego un segundo que trata de capturar no sólo la información espacial, sino la relación con los siguientes frames. Como bien sabéis, en una imagen, en el vídeo, como os he dicho, es una secuencia de frames y esos objetos que hay en el frame van cambiando o incluso desaparecen de la secuencia. Pues, como os digo, hay un transformer que se encarga de, como veis aquí, codificar o buscar las relaciones de los distintos fragmentos. Esto es lo que está haciendo, lo pasamos a través en el visiotransformer a través de una capa convolucional y con el tamaño del kernel pues dividimos la imagen en n fragmentos. Normalmente, dependiendo del tamaño del kernel, pues tú tomas esta, lo divides en una serie de fragmentos, haces un flatten, que es esencialmente la imagen se recorre siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con lo cual, como veis aquí, una vez que se ha particionado o se ha hecho el filtrado a través del tamaño del kernel, luego lo que se hace es hacerle un flatten y se le pasa por el encoder para capturar la información que hay, las relaciones que hay entre los diferentes, digamos, componentes o los diferentes trozos que utilizamos como input de este transformer. El otro transformer lo que va a hacer es capturar cómo va variando, en pocas palabras, de imaginaros este frame, que es el primero del vídeo. En el segundo vídeo, pues en el segundo frame, pues esta imagen habrá variado un poco. En el frame número 30, pues la imagen tendrá bastante diferencia. Entonces, lo que trata de hacer el transformer temporal, hay uno que se llama transformer espacial y otro que se llama transformer temporal, es capturar esas diferencias, ¿no? Para qué? Bueno, pues al final, para tratar de entender qué objetos son relevantes y cuáles no son relevantes dentro del vídeo. ¿De acuerdo? Aquí os paso un documento muy interesante de cómo funcionan los transformers en computer vision. No está orientado al vídeo transformer, pero lo he dicho, el vídeo transformer, cuando aplicamos esto a vídeo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay una dimensión más, ¿no? Pero el fundamento, digamos, central, el fundamento base es exactamente igual que el del vision transformer, ¿no? Que es aplicar los mecanismos de atención a una imagen, ¿no? Todo esto también os lo voy comentando, lo estoy haciendo con el fin de que en un próximo vídeo, que va a ser bastante pronto, vamos a hacer un fine tuning de un vision transformer. O sea, está ya algo similar a lo que hicimos hace, no hace mucho, que entrenamos un bit, un vision transformer, con un dataset, ¿no? Esto es un modelo también que tengo en producción y que lo había entrenado, o sea, tomaba el vision transformer, digamos, pre-entrenado con un dataset y lo que hacía luego era, digamos, haciendo transfer learning, entrenarlo con un dataset que tengo propietario de, para un modelo que uso en un proyecto, ¿no? Aquí vamos a hacer algo similar, ¿eh? Este no estoy, no lo estoy haciendo para, digamos, para algo que voy a utilizar de momento, sino que lo estoy haciendo simplemente para, 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 digamos, aprender y meterme también en este tema, que no es, como os digo, no es más que extender el conocimiento que ya se tiene sobre el vision transformer. Pero, como os digo, con una, con una, la data es más compleja, es más pesada, obviamente, hay que, hay que, digamos, preprocesarla de, 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 de una manera adecuada también, dependiendo un poco, pues, eh, 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 eh del transformer lo que lo que hacemos con el transformer simplemente es crear un embedding y luego estos embeddings los pasamos en un stack con el encoder creamos el embedding con el decoder con un stack de frames pasados después de pasar por el encoding el encode y generamos una serie de objetos estos objetos luego con otra con otra red adicional que es una resnet 34 hacemos una clasificación de objetos y esto al final lo que nos va diciendo es que qué es lo que al final combinando estas dos estos dos modelos nos da la acción que está haciendo en ese momento el vídeo el personaje o los personajes que hay en la en el vídeo como vais a ver luego en la demo veréis como el uso el personaje los dos de las dos demos que vamos a hacer hay una orientada a tareas generales otra orientada a tareas de conducción son los dos modelos que vamos a ver hoy no bien os pasó aquí luego aquí os pasó lo en la parte de open vino tiene un model que ya son modelos que tienen transformados y éstos son unos de los que vamos a usar de hecho creo que los tengo aquí no esto así model exactamente tienen aquí sus modelos y vamos a utilizar estos dos modelos que tienen aquí son action reconexión models tienen aquí un montón de modelos que podéis usar ya los tienen transformados simplemente es simplemente hay que descargarlos y descargarlos del model su y instanciarlos con el con el core de open vino con el runtime de open vino que es lo que vamos a hacer aquí bien aquí os pasa una descripción del kinetics el kinetics 400 os pasaré los papers como veis aquí es un data set este es el 400 pero tenéis aquí tres como os digo tres versiones 400 600 700 que son diferentes versiones de lo mismo lo único que tienen más de 700 obviamente son 700 diferentes acciones ya todo esto ha sido creado bueno como como es habitual o en muchos de los casos pues por la gente de deep mine de google que bueno pues trabajan en todo tipo de líos que os podáis imaginar ahí tenéis como trabajar con el 600 y luego como como trabajar como bajar con el 700 en el que estoy preparando sobre el fine tuning vamos a trabajar con la base de un vídeo transformer un vídeo vision transformer que es una versión hay distintas variantes está el bye está hay varias variantes de cómo de cómo trabajar con los con los con los vídeo transformers o con este tipo de información con este tipo de información entonces en el siguiente utilizaremos un modelo de google que ya está entrenado con un kinetics 400 y luego haremos un fine tuning con otro data set pero eso lo dejamos para otro vídeo para el siguiente bien aquí importamos aquí bueno es pasar esto como siempre os pasar esto en estas los helpers que no nos vamos a meter demasiado en ellos que bueno en principio son funciones de ayuda que te estamos haciendo pues para simplemente visualizar casi todos para visualizar el vídeo en la pantalla y luego y digamos con con el open cv en el open computer vision con la librería pues dibujar las labels en él en él a ver si lo digo en él en el propio vídeo en tiempo real no esto podríamos el el tutorial como veréis está adaptado lo podéis enganchar a una cámara o lo podéis enganchar a un vídeo que ya tengáis hecho vamos a hacer la prueba con un vídeo con dos vídeos uno con el modelo de acción recognition y con el otro con el de driver acción reconexión que es un poco más especializado en el tema de drivers entonces los helpers os los pasaré en principio lo he dicho casi todo es para digamos abrir un un vídeo stream con una de de la cámara o de él o de él o de un fichero de vídeo y pasárselo al encoder y al decoder para que vaya localizando y prediciendo qué es lo que está pasando en el vídeo bien aquí bajamos el primero lo vamos a trabajar con una fp 16 flatting point 16 aquí nos bajamos las etiquetas del del kinetics 400 este modelo es de propósito general o sea que va que va a predecir sobre las 400 clases que tenemos en el 4 en el kinetics 400 si os fijáis en las clases están las bajas pues ahí tenéis de todo que ni ting bueno hay algún lo fin lo ya blanque bueno 400 acciones sobre las que está entrenado este modelo entonces bueno simplemente la bajamos ya que hacemos un print aquí creamos un objeto del runtime y lo vamos a pasar a la cpu no tengo otra este open vino que tengo en este en este entorno sólo tiene instalado las funcionalidades para acceder a la cpu entonces aquí inicializamos el modelo el modelo lo hemos descargado aquí hay una aquí en el no no útiles tenemos una utilidad para para descargar el modelo directamente del model su de open vino y una vez que los tienes en el disco para que le echéis un vistazo aquí tenéis los dos modelos el acción reconexión el driver acción reconexión y veis que son no sé si se ve los a el decoder veis que no son modelos muy grandes son bastante pequeñitos son bastante ligeros este es el decoder y el encoder pues ya veis que es un poquito más grande pero nada son vídeos son modelos muy pequeñitos lo podemos bajar incluso a integrar 8 si tenéis interés veis fp16 integrar 8 cuando dice esto es que no todo el modelo se ha pasado integrar 8 en 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 este tipo de de tareas no podemos cuantizar demasiado porque bueno al tratarse de imágenes pues bueno la la cuantización quita mucha calidad a la predicción pero bueno podéis hacer la prueba si os vale si os funciona para hacer un pequeño sistema de detección de movimiento o de incluso de seguridad pues es bastante vale o esto estos tamaños son tan pequeñitos que hasta en un raspberry podríamos instalar los es una cosa que bueno me la voy a apuntar para hacer para para más adelante dónde está esto y efectivamente aquí bajamos aquí tomamos los modelos y creamos tanto la versión compilada del del modelo como la del encoder y de decoder y tanto el input como el output como sabéis de él estos modelos de transformados al ir necesitas una digamos un atributo de entrada y un atributo de salida y luego por ciento aquí sólo estamos mirando de cuál va a ser el tamaño si le podemos pasar aquí el input que del encoder si queréis para que veáis lo que significa lo que hay aquí ese eso es el en el input que hay del encoder y el output que hay del encoder podéis y ahí os dice cuál es el tamaño como veis el input va a ser un shape en flor a tiempo en 32 esta edición de aquí es efectivamente el tipo de bueno el flor a tiempo en 32 esto no cuadra con lo que hemos bajado pero bueno investigar a ver por qué está pasando el 6 es una imagen va a ser una imagen cada vez que haga le vamos a pasar al modelo un frame cada vez y sobre cada frame va a hacer un una predicción no y como veis aquí nos saca un formato de salida con un formato de entrada de 3 o sea de tres canales por 224 224 que normalmente es la entrada de un resnet y luego la salida nos saca 513 names estos son las etiquetas que tenemos en él de salida demás aquí importamos de los otros ficheros lo que necesitamos y aquí tenemos un un procedimiento un método para digamos capturar él el los frames tanto o de la webcam o de un video file y hacer la inferencia y entonces pues vamos a hacer aquí una primera prueba vamos a correr esto todo para que no de aquí exactamente tomamos esta vamos a correr esta ahí bajamos y ahora vamos a tomar este vídeo que lo estamos tomando de esa fuente y como veréis le estamos diciendo que no lo use y como veis aquí en tiempo real bastante rápido el modelo es bastante pequeño con lo cual en principio como os como podéis imaginar el aquí que está haciendo sea pingo 6 cm Gracias. Como veis, no hay prácticamente delay. Otra cosa es lo que esté prediciendo, pero el modelo es realmente eficaz. Y como os digo, estamos trabajando en una CPU. Como bien sabéis, es un PC doméstico. Y estoy con un montón de aplicaciones abiertas, como veis aquí, incluso la de grabación del vídeo, con el Telegram, el PowerPoint, un montón de navegadores. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que la CPU no es solo para la inferencia que estamos viendo en la pantalla. Está trabajando para otras cosas. La CPU no está dedicada solo a esto. Y con eso os digo que esto en un sistema embebido o en una máquina que solo tenga la CPU para el sistema operativo y para esta aplicación, pues realmente necesitáis muy poquito para correr esto. Por eso os decía que con un Raspberry esto se va a poder hacer tirando de la cámara. Tengo uno por Echo, es un Raspberry 5. A ver si lo vuelvo a ensamblar y puedo intentar hacer esto mismo en el vídeo. Sería bastante interesante. Y ya os fijáis aquí, nos está dando la inferencia 18,7 frames por segundo, que no está nada mal. O sea, lo que está haciendo aquí, como os decía, esto está entrando en el encoder, una pila de frames, si no me equivoco, en este modelo en concreto son 17 frames. Y con ello, o sea, primero pasa cada frame por el encoder. Y luego se apilan en bloques de 17 y se pasan al decoder y con eso se hace una predicción. Y en el último paso se pasan a la resnet para que haga predicción de las etiquetas. Vamos, yo lo veo bastante, bastante impresionante el hacer esto en tiempo real. Vamos, yo lo veo bastante, bastante impresionante el hacer esto en tiempo real. Vamos a referir también con esto. Una vez que veamos el fine tuning, obviamente podemos especializar un modelo al detalle de que capture muy precisamente el, como se dice, determinadas acciones, por ejemplo, que estuvieran prohibidas. Podemos tener ahí, ahí ha acabado ya. Entonces podríamos, el fundamento lo tiene con el preentrenamiento que tiene de todos estos vídeos. De hecho, hay varios, varios Dataset Kinetics, es uno de los más, de los más famosos, ¿no? Pero hay otros, mirad, aquí este hace lo mismo, 16 frames, perdón, 17 ya me está llamando a mí, que tiene que ser un número par, no un número impar. Pero bueno, el modelo Drive Action Reconnection es el otro modelo que tenemos también ya preparado. Es lo que os digo, que una vez que ya tienes el modelo entrenado, lo puedes hacer un fine tuning como es este de aquí. Este, de hecho, es un modelo, está disponible en el Model Zoo de Open by No, pero tú lo podrías crear, que es esencialmente lo que quiero hacer con el siguiente vídeo. No sé si sea el siguiente o dentro de dos, lo tengo ya medio preparado, lo tengo que documentar y todo eso, pero bueno. En principio, lo que se trata es de tomar una fuente, un modelo preentrenado, lo mismo que hacemos con los LLMs, y especializarlo en una serie de acciones. Entonces, esto, como os digo, tiene una aplicación práctica muy directa, ¿no? Cualquier tipo de cosas, incluso para la propia detección de, por ejemplo, de problemas en un proceso industrial, ¿no? Y ya imaginaros que tenemos un robot que está haciendo un trabajo, ¿no? Y se produce un incendio, ¿no? Entonces, eso mismo podríais estar detectando todo lo que, una especie de anomaly detection, ¿no? O cualquier tipo de cosas de este calibre o en esta línea que pudiera aplicar a un proceso industrial en el que, sinceramente, simplemente tenéis una serie de cámaras que están monitorizando el proceso para que nada se vaya de lo, como se dice, de lo que es lo convencional o para lo que está preparado. En todo el proceso podrías tener una serie de detectores que están especializados y que, en caso de que algo se produzca, pues mandan una alarma. Bien, vamos a ver el segundo modelo, que es el Driver Action Recognition. Aquí bajamos el otro, también viene de los modelos del SU. Lo tenéis aquí, tenéis los del Driver, el de Encoder y el de Coder, y el del General, el de Action Recognition en general, que este es el que acabamos de ver ahora. Bajamos las, ¿cómo se dice? Las acciones, que son otras labels, y aquí volvemos a crear el Runtime. Bajamos los modelos y los cargamos. Volvemos a importar esto. Y ahora vamos a utilizar aquí, está un, oh, perdonad, aquí, creo que tengo que ejecutar este también. Un segundo. Y ahora vamos a ejecutarlo aquí. Miradlo aquí, está el tipo comiéndose un bocata. Y bueno, drinking eating, pues está claro, ¿no? Esto lo que haría el caso práctico, pues imaginaos que estáis trabajando en una empresa de estas de coches, pues tienes un sensor, que es un coche, un Tesla, o uno de estos que está sacando la gente de China, y bueno, pues tienes una alarma o sencillamente toma y el, como se dice, el aparato le dice, oye, estate a la circulación, ¿no? Está atenta a la circulación y deja de comer. O le manda una alarma al panel, ¿no? O sea, es algo bastante, tiene un caso, y como os digo, drinking eating, drinking eating. Esto tiene un montón de casos prácticos. Tomamos un modelo y lo personalizamos para una tarea concreta. Veis que los modelos funcionan bastante ligeros, incluso en una CPU. Esto lo puedes paquetizar en un hardware especializado y va a funcionar fenomenalmente. Y tenéis un sistema de, pues para cualquier cosa, como os digo, la detección de imágenes. Y eso es que esta imagen no la he podido bajar, como se dice, quitarle el watermark, que posiblemente esté influyendo un poco en la predicción. Pero lo dicho, se pueden utilizar para miles de cosas estos modelos, que en principio, pues personalizarlos, como veréis en el siguiente vídeo, es bastante sencillo. Y muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y como veis, bueno, como todas las cosas que trato de mostraros, pues son todas muy interesantes. Hoy día casi todo lo que hacemos es súper interesante. Yo siempre lo digo que no ha habido proyecto en el que me haya metido los últimos 10 años que no esté fenomenal o que han sido todos impresionantes en todo este tipo de cosas y cada vez son más impresionantes y más bonitos y aprendes un montón de cosas. Entonces, nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado y como siempre, si os ha gustado y os ha valido y para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para cualquier razón por la que estéis viendo este vídeo, pues ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal y compartir, hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en el canal. Ahora, cuando termine el vídeo, subo todo el material para el... A ver si lo digo. Para el repositorio yo os haré una... Y pondré un link en la descripción del vídeo para que podéis descargarlo y ejecutarlo en vuestro entorno local. Muy bien, hasta pronto, un saludo.